¡Aaaaaaah! Thriller debe haber sido el video más espectacular de la década de los 80. Risas y Salsa lo caricaturizó así, al estilo de Adolfo Chuyman y Nancy Cabañari. Vamos por un touring por la Costa Verde y de ahí nos vamos a las Totoritas de este Bungorique. Está bien, atraco, pero primero al dance. Los monstruos, unidos, jamás serán desviados. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ey! 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 ¡Vamos, cariño! ¿Qué gusta?